... Realmente agradecer también a todos los medios de prensa que nos están acompañando en esta difusión de las actividades que tenemos en la zona centro, en la Ruta 14 de Oberá, que también es un trabajo en conjunto que estamos haciendo con las cámaras aquí de Iguazú, principalmente con su presidente y con Patricia Durán, que es la Presidenta de la Federación de Cámara de la Provincia, todo este trabajo que nos propusimos este año, de ir compartiendo las diferentes actividades, tanto de aquí, promocionamos allá en nuestra zona centro como también la nuestra por aquí. Así que bueno, realmente es un gusto, la Cámara de Turismo está trabajando, como se dice, paso a paso, pero en la medida que se puede, tenemos un hermoso equipo de trabajo ya consolidado, que estamos llevando un bienestar para los emprendedores, acompañando, también somos, en mi caso particular, tenemos un emprendimiento particular de alojamiento, así que queremos mejorar también nuestra posición como destino turístico, en la zona centro, que tenemos los diferentes lugares y para disfrutar, hoy decimos, Oberá conecta tanto a la diversidad cultural, que es con nuestra fiesta del Emirante, nuestro Parque de las Naciones, también tenemos para la naturaleza, que está ahí al costado, como para disfrutar, también para descansar, así que todo eso estamos llevando a la provincia y a donde podemos ese mensaje, invitando a todos a que nos visiten. Bueno, la Sierra Central es una región en la cual se había dividido en su momento la provincia de Misiones y la Sierra Central es justamente una de ellas. Cuando decimos Cámara de Comercio de Sierra Central, decimos la Cámara de Comercio de una zona específica en la zona centro, donde se hace Picentro en Oberá. Yo quería agradecerle, colegas y amigos, esta oportunidad de comunicarnos con la gente de Iguazú y sus alrededores. Estamos este fin de semana con una propuesta muy interesante, arrancamos el viernes 7 con el inicio de la pre-Fiesta Nacional del Inmigrante, hasta el sábado 8 y domingo 9. Y ya después, desde el 7 de septiembre y hasta el 17, la fiesta nacional propiamente dicha. Como muy bien señaló Ernesto Martins, las propuestas son extraordinarias. Oberá ofrece un paquete turístico realmente de relevancia, de excelencia. Y bueno, está bueno que la gente de Iguazú tenga conocimiento de todo lo que se hace en esta hermosa ciudad de Oberá. En la cual van a encontrar de todo, hasta incluso termas. Nosotros tenemos las únicas termas que tiene la provincia de Misiones. Bueno, ahora también 2 de mayo. Pero la oferta turística que ofrece Oberá es realmente importante y extraordinaria. Sería buena que aquel que todavía no la conoce, que la descubra.